Bueno, un gusto tener aquí a Juan Pablo Luna Mercado, el Procurador Ambiental y de Ordenamiento Territorial de Guanajuato. Juan Pablo, tuvimos mucha actividad de tu dependencia en estos días. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes, Arnoldo. Empezamos por lo más reciente. Por donde quieras estamos. Esta cafetería que estaban construyendo en el Parque Metropolitano de Leo que había levantado algo de preocupación y ahí en redes sociales había también quejas y hoy vimos que amaneció clausurada precisamente por tu dependencia. Mira, sí, desafortunadamente para el patronato y considerando pues que nosotros en el Consejo Directivo de la Procuraduría Ambiental tenemos a cinco consejeros ciudadanos, precisamente por parte de ellos llegó esta denuncia. Se percataron, iniciamos el procedimiento y bueno, pues va en dos vías. La primera tiene que ver con la materia del Código Territorial, dado que es un área natural protegida. El nuevo código establece muy clarito cuáles son las infracciones que se cometen si no se atiende lo que tiene dispuesto. Ahí la Procuraduría nada más está facultada para emitir una recomendación que en este sentido va al patronato para que lo más pronto posible obtenga los permisos, la autorización. ¿Se aventaron como borras? Sí, no tienen permiso. En materia de impacto ambiental es por lo que estamos actuando y ahí sí nos basamos en la Ley de Protección al Ambiente porque deben de tener su autorización de impacto ambiental para ese tipo de obra. Es preocupante que los propios miembros de organismos oficiales e institucionales no cumplan con esto, que todo el mundo está obligado, ¿no? Yo creo que todos debemos abonar por ir construyendo esa cultura jurídica, esa cultura de respeto a lo dispuesto y en particular a lo que son los temas de ocupación del suelo, de impacto ambiental. Debemos ir empujando, y yo quisiera rescatar de este tipo de situaciones, la conformación de una cultura ciudadana que pueda identificar esta tan compleja normatividad en materia ambiental y de usos de suelo, establecer las competencias y lo importante es que se vayan habituando con estos... Bueno, ¿no le avisaron a Desarrollo Urbano? Desconozco si le avisaron a Desarrollo Urbano. Nosotros básicamente lo que fuimos en la visita de verificación normativa que hicimos fue constatar que tuvieran su autorización de impacto ambiental, que no la tienen, y en materia del Código Territorial estamos haciendo la recomendación para que se haga la gestión con el Instituto. Esta medida que se está tomando, que es la suspensión total de la actividad, estará en vigor hasta que ellos obtengan esa regularización del Instituto de Ecología. Muy bien, pero bueno, dependiendo de la manifestación de impacto ambiental, se verá que tanto afecta a este parque que es emblemático en León y que está sufriendo hay varios embates, ¿no? Pues efectivamente habría que ver qué es lo que resuelve el Instituto de Ecología en su momento, en el esquema que ha planteado el propio reglamento para regularizar este tipo de situaciones. Bueno, vamos al otro tema. Este parque de lodos, que no sabemos si era clandestino, no tenía permisos, hay en la comunidad Puerta del Cerro, en la frontera entre León y Purísimo de Bustos. La comunidad Puerta del Cerro pertenece al municipio de León y el sitio donde está esta empresa es de Purísimo de Bustos. Bueno, tenía muchos años funcionando, es lo que sabemos. Tenía más de 15 años y aparentemente no era ningún secreto que ahí había un tiradero de lodos de las cortidurías que no están reguladas, que no están en la Cámara de la Cortiduría, ¿no? De la investigación que nosotros hicimos y lo que hemos venido recabando, sabemos que originalmente era un proyecto interesante en su solución tecnológica, en su esquema de operación y originalmente se obtuvieron... ¿Privado? Privado, de carácter privado. Originalmente obtuvieron una autorización de impacto ambiental para la ejecución de ese proyecto por parte de la Sutecología en el año 2005. También obtuvieron en su momento una licencia de uso de suelo por parte de la autoridad municipal. Claro, con el planteamiento del proyecto original, el cual señalaba que iban a manejar residuos de manejo especial. En ningún momento mencionaban que era de residuos peligrosos. Posteriormente, con algunas triquiñuelas jurídicas y aprovechándose un oficio por ahí de carácter histórico que emitió algún funcionario de Semanrat en su momento, se aprovecharon en esta ambigüedad para, mediante recursos, todo lo que en derecho les correspondía, prolongar una serie de acciones. Entonces... ¿Le daban el tratamiento adecuado o no a esos residuos? No, nosotros lo que hicimos el día de ayer fue aplicar una medida de seguridad precisamente con base en esa autorización que otorgó el Sutecología para Residuos de Manejo Especial. Ahí se le establecieron condicionantes para el tratamiento. No está cumpliendo. Ahorita lo que nosotros identificamos son cuatro factores de riesgo que nos permitieron tomar la decisión de aplicar la medida de seguridad en beneficio de la gente. Por lo pronto suspender la actividad, ¿no se tiran más residuos ahí? Sí, por lo pronto ordené suspender de entrada la recepción, el manejo que le den, independientemente de cuál sea, el almacenamiento y la disposición. ¿Qué pasa con lo que ya está ahí? ¿De qué volumen estamos hablando? En una estimación original hablábamos de 150 mil metros cúbicos. Es totalmente preliminar, habría que continuar con la investigación. El procedimiento sigue abierto. También traemos otros dos abiertos de los que él ha estado interponiendo algunos recursos en el Tribunal Condecido Administrativo del Estado. Y el propio municipio trae otro abierto para definirle la revocación o no del permiso de uso de suelo. Ahí es donde está el amparo que ellos promovieron contra el municipio. ¿Dices que cuatro tipos de sustancias peligrosas? Cuatro factores de riesgo. Cuatro factores de riesgo. El primero es la contaminación evidente que hay en el suelo y la vegetación, debido a que no tienen la infraestructura que en su momento plantearon, dijeron que iban a poner para que fueran bien tratados. El segundo es la exposición de los residuos en el sitio a los factores de viento y humedad que principalmente propician que se dé un transporte potencial por lixivación, escurrimiento o infiltración y más con el periodo de lluvias que está casi inminente. Entonces, ese es un factor de riesgo importante, muy objetivo que determinamos, que detectamos. Otro es que tampoco hay evidencia de que ellos hayan realizado las pruebas de laboratorio con empresas certificadas por la EMA, donde nos digan las características de este material, si son corrosivas, si son explosivas, tóxicas, inflamables, qué es lo que nos va a permitir a nosotros definir qué es lo que se tiene que proceder y quién es el área competente. Eso no fue acreditado. Entonces, no sabemos qué hay ahí con objetividad y con certeza jurídica y técnica. Y el cuarto fue la existencia de esos grandes montículos a unas torres de Comisión Federal de Electricidad que por la altura, que es casi de 10 metros y los volúmenes que ya platicábamos, puede suceder un fenómeno que le llaman los técnicos arco eléctrico y que puede dañar seriamente a las personas que estén cerca. Son los cuatro principales factores de riesgo que nos fundamentaron para tomar esta medida de seguridad. Muy bien. Lo de siempre. ¿Qué va a pasar? O sea, si se cierra esto, ¿quién recoge lo que hay ahí? ¿A quién le va a corresponder? ¿Y hay algún tipo de sanciones o algún tipo de…? ¿Podría llegar esto a ser un tema penal, por ejemplo, Juan Pablo? Si no atiende lo que se le han venido estableciendo en las autorizaciones que tiene, si no atiende de manera correcta el procedimiento que tiene abierto la Profepa. Por primera vez, Arnoldo, y es importante que el público lo sepa, traemos una coordinación muy buena con la Profepa y con el municipio para este caso. Estamos probando un esquema de coordinación, platicado desde un principio con el licenciado Isaac González Calderón y con el propio alcalde de Purísima de Bustos y viene una serie de acciones que a cada nivel de gobierno estamos tomando. Lo que estamos haciendo nosotros ahorita es exclusivamente en las materias que nos competen. Hay por parte de nosotros un equipo interdisciplinario trabajando y seguramente vendrán sanciones las verdaderamente importantes, a mi juicio, son las de la Profepa y las del municipio, porque tienen un fundamento mucho más sólido en términos de uso del suelo para el municipio y en términos de residuos peligrosos de la Profepa. Eso está por venir. Nosotros nada más aplicamos la primera acción como una medida de seguridad. Habrá que ver qué toman las autoridades. ¿Permanecerá esto hasta que intervengan las otras autoridades? Vamos a intentarlo para que sea. Tienen recursos disponibles los particulares. Nosotros estaremos atentos. ¿El propio amparo? Es una posibilidad. Nosotros hicimos un análisis. Creemos que estamos perfectamente fundamentados en el aspecto de seguridad. ¿Qué otros temas en pauta importantes? Tenemos emergencias ambientales por todas partes. Sé que no todas te corresponden porque a veces tiene que intervenir preventivamente el Instituto de Ecología y a veces es un tema federal. Pero, por ejemplo, en la cuestión del aire en las principales ciudades del Estado. Bueno, es un tema que está en la agenda no nada más local, sino también nacional. Me parece que es relevante que la ciudadanía está volteando a ver y a escuchar términos que cotidianamente no había escuchado, básicamente en la zona metropolitana de León, porque en Salamanca es muy común. Los periodistas, la gente ya maneja con mucha soltura los términos de PM10, PM2.5, ozono, partículas suspendidas, caracterizaciones, estaciones de monitoreo, etc. Mediciones. Mediciones. Y aquí en la zona metropolitana de León me parece que eso es algo relevante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos, desde el punto de vista de la Procuraduría, empezar a mejorar la coordinación y partir de lo básico, ¿qué es? Un registro único de fuentes y actividades contaminantes. Necesitamos saber cuáles son las empresas. Primero, que tengan todas sus licencias de funcionamiento. Es un piso jurídico de equidad necesario. Entonces, no lo tenemos al día de hoy. No, necesitamos tener esa información. Hay una base que es el DENUE, que es un directorio único de entidades económicas que maneja el INEGI, pero tiene muchas particularidades. No hay datos totalmente sólidos respecto a la operación de los negocios. Eso lo estamos haciendo ya en Salamanca. Y bueno, estamos en mucha coordinación con el Instituto de Ecología para comenzar a revisar. Quizá sea necesario hacer aquí lo que se hace, se está haciendo en Salamanca, que es con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, revisar la cobertura de las estaciones de monitoreo, volver a levantar las características de la calidad del aire y poder identificar… Porque estamos un poco a ciegas en este tema. Solo el semáforo que… Necesitamos mejorar. El semáforo es importante. A mucha gente le puede parecer contrasentido, pero sí tenemos de los mejores sistemas de medición. No quiere decir que esté actualizado, pero a nivel nacional tenemos de los mejores. Necesitamos invertir más ahí. Necesitamos más apoyo del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Lo que se conoce hasta ahora, que son los automóviles, es la obra pública, es las quemas. ¿Estamos hablando del tanteo, Juan Pablo? No, no podría yo afirmarlo de esa manera. Yo creo que necesitamos ser más eficientes en la aplicación de los programas de verificación vehicular, ser más firmes y no permitir la corrupción en los centros de verificación vehicular. Traemos una estrategia, hemos tomado medidas, traemos casos, y sobre todo lo más importante, necesitamos que la gente se haga consciente, que si no se preocupa ella por no simular un acto de verificación vehicular, sino que participen, se procuren que su vehículo esté en buenas condiciones, vamos a mejorar. Me llama la atención lo que dices. Está verificando un 20% aproximadamente del parque vehicular del Estado. El promedio anda entre 45 y 50% en todo el Estado. Ya subió. Es el dato oficial que yo tengo del Instituto de Ecología. La mitad de los vehículos se están verificando. Es correcto. Pero como hay corrupción, no sabemos cuántos de estos en realidad están en buenas condiciones. No sabemos. ¿Eso en cuánto nos impacta? ¿No sabemos? No está medido. Hay que monitorearlo, hay que trabajar de una manera más sistémica. El Instituto de Ecología acaba de modificar el reglamento. Y es corrupción privada, ¿no? En este caso ni siquiera le puede echar la culpa al gobierno, quizás hace falta de supervisión. Hay que trabajar más. Yo creo simplemente que necesitamos prevenir cualquier acto de corrupción en los centros de verificación vehicular, en el sistema total, pero también, y esto es importante destacarlo, necesitamos una mayor cultura de participación. Ahí todos somos responsables. Necesitamos ir haciéndonos responsables del vehículo que traemos de su mantenimiento. ¿No interviene un poco el que muchos municipios lo han visto con afán recaudatorio, Juan Pablo? No tanto para enfrentar el problema. Pues ojalá fuera recaudatorio, Arnoldo. Ojalá fuera recaudatorio, porque cuando menos te quedan recursos para eso. Necesitamos incrementar la verificación y necesitamos elevar la cultura de responsabilidad de cada capital. ¿Se trabaja algún plan para eso? El Instituto de Ecología está diseñando algunas estrategias. ¿Habrá que esperar la designación del nuevo titular? Lo platicaremos con ellos, entonces, ya. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Entonces, clausurado de forma, por lo pronto, indefinida, hasta que no sepa que la evolución jurídica, tiradero de Puerta del Cerro, en Purísima, frontera con León, de lodos que supuestamente sabemos que son de las curtidurías, ¿verdad? En su gran parte. Y aquí en el Parque Metropolitano, pues que saquen sus permisos, es el tema. Hay que darles un coscorrón, pues bueno. Gracias, ¿eh? No, hombre, al contrario, gracias a tu auditorio. El Procurador del Medio Ambiente y de Ordenamiento Territorial en Guanajuato, Juan Pablo Luna Mercado.